El neurobión es comúnmente utilizado para el tratamiento de deficiencias vitamínicas y de neuropatías. Su denominación genérica es complejo B y es por lo que contiene. Va a ser conteniendo mononitrato de etiamina, entiéndase vitamina B1, piridoxina, que es la vitamina B6, y la cianocobalamina, que es la vitamina B12. Algunas de sus indicaciones son en la prevención y el tratamiento de deficiencia importante de la vitamina B12, y vitaminas B1 y B6. Esto puede ser debido a la reducción en la absorción o reducción de la ingesta o aumento de los requerimientos de estas vitaminas. Y estas deficiencias pueden llegar a causar complicaciones neurológicas. Algunas otras indicaciones en las que se utiliza es neuralgia del trigémino y neuralgia intercostal, síndrome lumbar, síndrome cervical, síndrome del hombro doloroso, también neuritis radicular para enfermedades degenerativas de la columna vertebral y paredes faciales. Y como ya lo dijimos, la prevención de las deficiencias de la vitamina B1, B6 y B12. Como presentación lo podemos encontrar con una solución inyectable o tabletas. La dosis es muy dependiente de la enfermedad que queremos tratar, entonces siempre debe de ser dosificado por un médico. No hay que estarnos automedicando, siempre hay que consultar a nuestro médico. Como efectos adversos podemos tener manifestaciones gastrointestinales, como lo puede ser náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. También puede haber reacciones de hipersensibilidad y también algo que los pacientes llegan a asustarse es la cromaturia, que es orina de un color rojizo, pero esto se debe al metabolismo del fármaco. Este neurobioma va a estar contraindicado en la hipersensibilidad a los componentes de la fórmula en personas que tengan policitemia vera. Y como precauciones hay que saber que no se debe de estar administrando en personas intolerantes a la lactosa, esto debido a que el excipiente contiene lactosa. Y a recordar, este es un video con fines educativos, por lo que siempre hay que estar consultando a nuestro médico. Muchas gracias.